Se viene uno de los eventos más importantes del GTA IV, la iglesia de la puta de Roman. Roman Bellic, papitos. Buenas, Luisito Castro, bienvenido. ¿Cómo andamos? Aquí seguimos adelante, papi. A ver, gente, cuidado por acá. Quítate, papito, quítate, quítate, quítate. Ve nomás, ese carnalito. Ahí está la iglesia. ¿Vale? Está muy escondida la iglesia, pero está bien. Aquí llegamos, papitos. Ya estamos en la boda de Roman, papá. A darle totalmente increíble. Venga. Ahí está, gente. Entramos en la iglesia. La boda de Picarda, papi. De Roman. Maravilloso, papi. Maravilloso, papi. Maravilloso. Qué bonito. Maravilloso, papi. Maravilloso. Enhorabuena. Oh, no, gente. Mal. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está papitos Bueno, de hecho el requisito solamente es uno ¿Cuál es el requisito para que el final sea feliz? Creo que nada más hay uno Si no, corríganme los que son Los que sí les saben este juego papitos Es simplemente nunca cancelar ninguna cita a Katy Jamás Jamás, jamás Hay que salir con ella y todo el rollo Y creo que ya no muere nadie No muere ni Roma, no muere Katy No sé quién más moriría por ahí Pero nadie muere, así que todo sale bien Pero bueno papitos Efezón, ¿no? Y así termina GTA IV Sé fuerte, ¿vale? Voy a encontrar a este Vamos a conseguir algunas armas guapas Ok, la verdad no sé quién es ese men papitos ¿Quién es ese carnalito? Sí, fue un vato que traicionamos por ahí Pero no sé por qué no está eliminado Pero bueno ¿Quién sabe si se va a continuar a eliminar ese men después? Supongo que sí, ¿no? Pero venga gente Ya quedó hecho Vamos al ciber de otra vez para las exportaciones Dice Pero bueno, espero sentirme mejor más tarde Espero que sí ¿Qué requisitos pide GTA IV? La verdad GTA IV, bro, no pide casi mucho, bro GTA IV solamente pide 2 GB de RAM, güey O sea, es una cosa Loca, güey 2 GB de memoria RAM, güey Pide La verdad no sé qué pide de gráfica, güey Pero también pide una gráfica basiquilla, papá No pide una graficota Ya con la GT 1030 que tenía, güey GTA IV corre muy bien Pide una gráfica basiquita, güey Un progresador también Tampoco tan feo Pero sí algo bien, ¿no? Algo bien, papá Pide una gráfica basiquita, güey Venga, vamos Roma y Jacob te esperan en el coche Ok, vamos para allá, papis Llegó un momento de acabar con esos carnalitos que acabaron con Katy, papis Fsota, güey Fsota Yo esperaba que a lo mejor a Roma no iban a eliminar en esa misión Pero no me esperaba que fuera Katy, papis Así que Veo que el juego tiene finales diferentes Está bueno Tiene diferentes finales Y eso lo hace especial el GTA IV Lo hace especial, papis Muy buen juego, muy buen juego Vamos para allá, parinos Dice Bien Un final de novela estilo Televisa Pegorino Dice por allá, sí, el pegorino Exactamente Simón, yo corrí GTA IV en una GTX 750 Con un i5 2400 4 de RAM Iba muy bien en HDD Sí, sobradísima la GTX 750 Gráficas que están aún más abajo Pueden correr el juego sin ningún problema Así que Sí, bro Los requisitos son muy Son basiquitos, la verdad, el GTA IV El GTA IV pide muy poco La verdad, muy poco Ahí está Y no va tan bien Que digamos, ¿verdad? Tampoco creas No va tan bien Que digamos Va mejor el GTA V, la verdad Ahí está Vemos adelante, gente Seguimos completamente Adelante Vamos para allá Dice por ahí Se ve tan real Sí, es que es un juego Muy Muy realista En gráficos, güey Una maravilla, güey El GTA VI Esperemos sea Buenardísimo, papá Y lo va a hacer, güey Ya están diciendo Vamos a darle bonito, gente Vamos a ir por estos carnalitos Por los últimos enemigos Para terminar con esto Pulse para cambiar de ropa LV O LV LV ¿Cuál era LV, gente? ¿Cuál era LV? ¿Cuál era LV, güey? LV No ¿Cuál era LV, papitos? Esto es para acelerar, güey? Dice pulsa Pulsa LV para cambiar de ropa ¿Cómo de ropa? Ay, güey Es para disparar, güey ¿Cómo que cambia de ropa? No entiendo ¿Cómo que LV? No entiendo ¿Cómo que LV, güey? ¿Cómo que LV para cambiar de ropa? Ah, se ha buggeado eso, ¿no? Se ha buggeado eso Eso se ha buggeado Eso es de la tienda de ropa, ¿no? Eso LV es de la tienda de ropa Dice, recuerdo Que en el GTA III Los árboles eran de cartón Sí, pues es que Pues es que es un juego del año 2000, güey GTA III es uno del año 2000, papito ¿Qué pides con un juego así, papá? Y pues en esos tiempos Obviamente nosotros decíamos Ah, la bestia, güey No, este El GTA El GTA III es Con madre, se ve chido Es un juego muy realista Y toda la cosa, ¿no? Después salió GTA Vice City, güey Y ya vimos que el GTA Vice City Era mejor en gráficos Mejor en En cosas realistas Se veía mejor que el GTA III Y por no ser Nos gustó más, güey Bien, vamos por esos carnales, gente Sí, a los gorilas Vamos para allá Por esos gorilas, papis Joder, suma ¿Vos lo viste? Miren el carro que tenemos, papitos Este parece ser Como un Sixten, ¿no? Algo así Sixten Vamos por esos carnales Vamos por esos carnales Bien A ver, gente Vamos a ver una cosa Dice seguir o eliminar Siga a los gorilas de Pegorino Te llevarán a él Ah, ok, va Perfecto Perfecto Entonces no es necesario dispararles Simplemente seguirlos Y... Venga Después salió San Andrés, papito Y San Andrés fue la revolución, papá San Andrés fue la revolución, güey San Andrés fue lo... Lo realista, güey De los videojuegos Era el juego más realista Que uno pudiera tener en esos tiempos, güey San Andrés, papá Una maravilla Ya después Salió GTA IV Y la GTA IV ya fue otra cosa Totalmente diferente Una Cosa Loca, papá Una cosa loca que Que... 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 Que hablamos de puro realismo aquí, güey Y GTA V ya Fue otra cosita, ¿no? Aunque GTA V fue mejor Que GTA IV en ventas y... Popularidad Ahí está, güey Seguimos adelante con ese carnalito O sea, me voy a ir con Pegorino Y me lo eliminamos en cortina, gente No tenemos problema con ese carnal, güey En cortinas, güey Vaya final diferente, ¿no? Final diferente, papá Algún... Voy a... A lo mejor sí me lo vuelvo a pasar Pero ahora sí con el final correcto A ver qué... A ver qué tenemos que hacer, güey Pero según en sí es... En sí es... Katy, güey No... No cancelar sus citas Siempre ir a las citas que nos pide Consentirla Hola, Rod Bienvenido al directo, bro ¿Cómo andamos? Después será GTA real En la vida, dice Tu PC sí lo correrá Tu PC sí lo correrá Tu RQ está muy buena Para Full HD Hasta... En... 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 En 4K En medio Bueno, sería más bien como... Toscano A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Seguimos adelante, gente Quítate Quítate No, se va a subir No, creo que uno que se va derecho, güey Se ve lo bueno que se va derecho Qué bueno, qué bueno que se va derecho, papis Pues ya veremos, va Ya veremos Si me convence Y si no, pues una consola Y nada más la PC para transmitir Jeje Ya veremos más adelantito, papis Ya veremos eso Ya veremos eso Dale, 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 papá Dale, dale, dale Ahí la tenemos Ahí la lleva Mi mamá, güey Cómo se mueve rapidísimo Vamos a trocar, no debería correr así, güey Es una cosa de locos, papá Una cosa loquísima, parinos Totalmente loquísima, güey Bien Ok, se bajó, ok Se bajaron, gente Qué mala suerte No Córrele Que se nos van 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 Creo que llegó Llegó, llegó, llegó Se me pierden 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 Corre, corre, corre Se me pierden, gente Se me pierden Dios Cómo se resbala demasiado el carro Se resbala demasiado el carro Se me pierden Padres Vale, ya lo tengo aquí Creo, güey Dios Cómo se patina Y vola Vale, vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí No, güey Los poses de cemento ¿Por qué siguen existiendo? Dios ¿Por qué Rockstar sigue poniendo Postes De cemento, güey? Seguimos adelante Bueno, son poses de madera Pero no deberían Deberían de destrozarse, güey A lo mejor en el GTA 6 Sí, ya se pueden destrozar Esos son los pos Que tienen el cableado, güey El cableado no puede tirar No puede No puede tumbarse, güey El cableado no Si no dejáramos a toda la ciudad Sin luz Ahí está, papis Vale, al menos lo pudimos alcanzar Y ya estamos a punto de llegar Al destino De este canalito, güey ¡Hola, bestia! Se llevó la señora, güey Calmadito, padre La recullaba, gente Ala, en serio Aquí es el Aquí es el 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 de este pegorino, güey Su 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 guarida, papá Estamos a punto de llegar, papis A punto de llegar Oh Esa es su mansión, ok No, no, no No, no puede ser, gente Vamos para el agua Por accidente No veo nada Uy Ah, ok Es una cinemática, güey Es una cinemática Yo creí que Se cambió, cambió la cámara Pero Oh, todos están ahí Esperándonos Emboscándonos, papá Para el cubrino, papis Y se viene Se viene el final Del GTA IV, parinos El final de pegorino, papá Venga, darle, gente Darle Tengo un arma muy buena, eh Creo que con esa puedo reventar facilito Así que atentito por acá Eh A ver No veo nada de qué color es Excelente Apuntemos al otro carnal Vale, papitos Creo que No, no Ah, no, sí Eliminado, eliminado, eliminado No veo a mis otros compadres ¿Qué pasó ahí? Ok Ok, no tengo buenas No tengo armas Gente, no tengo armas Tiene que diga No tengo armas No tengo munición No, no Es que no se No se me acercan, güey No se me acercan Ok, voy a utilizar esta, güey Para no batallar No, no alcanzo a los demás, güey A ver Cálmate A ver Un vato tiene escopeta No tenemos chaleco Apunta al otro carnalito, güey Vale Voy a destrozarlos con granadas Que tengo que tener granadas Bien 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 Otra granada Otra granada Oh, tírala más lejos Más lejos Eso Listo, gente Listo Va, va, va Todo bien Todo bien Todo bien Calmao, calmao, calmao No lo veo No lo veo Acércate, papito Es que son demasiados Ya quedó Ahí está, gente Excelente Todo destrozados Todo destrozado Oh, ahí anda un vato con Anda un vato con A ver, no lo veo, gente Hay un vato con escopeta No lo veo Aquí está, aquí está, aquí está A ver, acércate, papi Acércate, acércate Ahí está, güey Excelente, papá Me he eliminadísimo Vamos por qué pegorino, gente Que supongo que está aquí adentro, ¿no? Uy, demasiados carnalitos acá, eh Cuidado Bien, gente, eliminado Creo Acá hay otro carnal Eliminado Todos en la cabeza, gente Es importante Todos en la cabezota, eh Ok, te veo Te veo, papá Eliminado, güey Eliminado Creo que ¿Por dónde hay que subir, güey? En las escaleras ¿Sí, no? Sí, por aquí, por aquí, por aquí A ver si no aparece nadie por acá, gente Va, todo bien, todo bien Eh, no, no puedo subir por aquí, güey No se puede Eh, ¿qué onda? Yo, bienvenido Dicen que la mejor gráfica de costo-beneficio Es para la Gaming LRX 1600 Eh, la llamada La bestia del 1080, ¿no? La bestia del 1080 Corre todo a 1080 Es lo bonito Oh, no, papitos Lo malo es que es una gráfica Que es Que es este Que es para PCI Express 4.0 Así que para aprovechar el máximo Hay que tener una placa Eh, con PCI Express 4.0, güey Ahí está ¿Si es aquí o no? No sé No, no es aquí, gente ¿Dónde está la subida, güey? ¿Qué pedo? Aquí no era, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la subida acá? Mira, acá hay vida Pero no necesito No me ha bajado un vida, güey Andamos mejorando a full con esto Eh, no entiendo nada No entiendo nada, papis ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, es por acá, es por acá, es por acá Es por esta parte, ¿no? Por esta partecita No, aquí no es, aquí no es Gracias Sí, de hecho lo estaba jugando, bro Pero el juego está muy mal hecho Que después de jugar media hora Sí es aquí, güey Después, ahí está Pegorino, güey Después de jugar media hora, güey El juego me come toda la computadora Toda la RAM, todo el procesador Toda la gráfica Y el stream se traba, güey Necesito que lo arreglen bien Para poder transmitirlo bien Pero sí lo estaba jugando Una maravilla El de la Sopomi, Brian Una chulada El autopulto efectivo del Free Fire, güey Hola, chava Bienvenido Venga, gente Vamos por Pegorino Y terminar el juego, gente Mira esta historia, papis Para darle y seguir a lo secundario Seguirle a ambos a lo secundario, gente Me están bajando mucha vida aquí, eh ¿Dónde está Pegorino? Se me va, se me va, gente Se me va, se me va Pegorino Se me va Pegorino Se me va Pegorino, papi Se me va Pegorino Se me está yendo Se me está yendo el Pegorino, papi Se me está yendo el pegorino, papá Se me está escapando El hijo de su maquinita, güey Inga, sana su maquinaza Joder, su maquinaza, papi Se me está yendo ¿Se va a ir en lancha o qué? No, gente, se me va, se me va, se me va, se me va ¿Cómo voy a seguirlo? Ok, por acá supongo, ¿no? Ok, vamos en una Sánchez Ah, no me, yo ya tenía tiempo que no No había una Sánchez, bueno En este juego no había visto una Sánchez, gente Qué chido, qué chido A ver, vamos a darle Para el Oasis, claro que sí Claro que sí, estamos preparados Para el Oasis Si es que Rob me quiere invitar, ¿va? A lo mejor sigue enojado porque no me rapé A ver, a ver, no me rapé Esa vez, no le recuerdo, güey Cuidito, 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 papitos No sé dónde vaya a parar este carnal, gente No puede ser, güey, la gente se atraviesa horrible acá, eh Voy a tener que manejar Y usar esto, güey Sí, voy a tener que manejar Con el teclado Y usar esto, papá Calmaditos Uy, qué buena, qué buena ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo lo voy a hacer aquí? No lo voy a alcanzar a este carnal Gente, salta No puede ser Padrino No puedo creerlo No puedo creerlo O sea, se ha caído la moto, güey Suzuki, perdóname La vida Suzuki no perdona esos errores Ah, ya sé qué tengo que hacer Aceler el embarcado para saltar Oh, my God No puede ser lo que va a pasar aquí No No No, gente No se vale No se vale, papito Ese bote me hizo tirar Me hizo caerme, güey Ok Ya no puede lograrlo, eh Ya no puede lograrlo Ahora se me va a escapar el carnal Iba a pasar una escena muy buena, güey Voy a tener que Voy a tener que Voy a tener que, este Volver a hacerla, güey Si yo quería ver esa escena, papito Creo que saltamos Creo que saltamos en el ¿Cómo se llama, gente? Saltamos en el Mira, sí, pero no se ha escapado No Pero quiero Quiero ver esa escena, güey F-zone Me reportó Hola, Carlitos ¿Qué dice el Rotoplast, güey? Con PCIe 3.0 Sí, es con el 4.0 Con esta gráfica, güey Pide 4.0 Para el máximo rendimiento Y Y Y pues También O sea, también tengo una placa Con 4.0 Pero es el detalle, güey Es el detalle Es el detalle Si no tienes una así, güey No lo vas a sacar todo el jugo Bien Ok, lo bueno es que podemos repetir la misión Así que Vamos para allá En la rampa Sí, tiene que ser en la rampa Porque hay una escena muy buena ahí, gente Hay una escena Donde Vindy se sale volando, güey Y se choca en el aire, güey Jugarás Los otros de Tony Y el de los Lod Sí, quiero Quiero jugarlos también Quiero Quiero darles también a ver A ver qué tal A ver qué ondita A ver qué pedió Mira Bueno, llegamos acá, gente Ya se la saben Lo bueno es que no tenemos que hacer Toda la persecución Y ya directamente acá, ¿no? Ya directamente acá Vamos a darle de una Ok A ver ¿Quién más se acerca acá? ¿Por qué hay acá? Ok, cuidado No tocarle con esta, güey Bien Bien Acá hay más monos Acá hay otro mono Acá hay otro carnalito Los eliminamos Ok 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 A ver El de estos carnalitos Los doy en la cabeza, gente Para que no No batallemos No batallemos Y ahora sí Usarlas Estas cosas, gente Pum Bien Pum No No alcanzó a llegar la granada Hasta allá, güey No No apunte No apuntes No apuntes Allá Vámonos Me está disparando este vato Y en gacho, güey Acércate, acércate Saca la chompa Saca la chompa Bien Ya que sacó la chompa, Perinus Está bien, también Y por acá había otro ¿No? Sí, aquí hay uno Aquí hay uno Que no lo veo Vale, eliminado Gente, me bajaron mucha vida Pero lo bueno es que aquí hay vida, güey Así que no hay problema Ahorita eliminó este carnal Vamos por él, vamos por él Gente, vamos por él, vamos por él Uh Aquí hay un montón de monos Uy, cuidado Se me está mojando vida Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bien Aquí hay vida, aquí hay vida Pero primero hay que derrotar a estos carnales Bien, gente Vida, 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 vida Recargamos Y vamos por ese carnalito, gente Ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya quedó A ver si le alcanzo a pegar antes Aunque no creo que Ey, ¿por qué? Bájate, bájate, güey Bájate ¿Cómo le hago para que se baje? Ah, ya Eh, ok Bien, vamos por él Vamos por él Vamos por él Aquí me regalan vida Estoy viendo que me regalan más vida, güey Sí, qué bonito Pero necesitamos Bien Me bajaron un poquito de vida ahí No pasa nada, papá Ahorita este vato lo alcanzamos Es invencible, güey Es invencible Es invencible por ahí Ala, este vato duró Duró, duró Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, papá Quítate Quítate Baja Vaya vida que me bajó ese men, güey Bien, eliminado, eliminado Eliminado, eliminado, eliminado Gente, eliminado Vamos por el otro carnal Y manejar bien la moto, gente Ya se la saben Manejar bien la motito Este vato es inmortal ahorita, güey Hasta que ya lo alcancemos En la poderosa moto La Sánchez Ahora sí Manejarla bien, ahora sí Manejarla bien No, no, no caernos, güey No caernos para nada Rotoplan no quiso ir a Ir a tomar hoy Porque andaba Jurado, dice Vamos a ir a tomar hoy Con la bandera Después del foot Pero No van a hacer lo mismo Sin el jaljibe Chale, güey Chale son Hola Axel Inel, hola El miniclub en la noche En la noche vamos a ir al miniclub Inel, no pasa nada Ven, gente Seguimos completamente Adelante, papá Cálmate, 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 cálmate Me preparo, me preparo, me preparo Me preparo entonces para el salto Me preparo para el salto Dale, 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 dale Me preparo para el saltito Me preparo para el saltito Entonces Roman, ya está, gente Me preparo para el salto Me preparo para el gran salto Así que Mucho ojito por aquí Ahora sí Se viene Yuppi A la bestia Qué buena, güey A ver si aquí lo hacemos bien Porque Puede que no lo hagamos bien, papito Dale, dale, dale Ahí está, güey Funcionó Jalo, 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 jalo Yo manejo el helicóptero, güey Ahora es seguirlos Pulsa X para disparar las ametralladoras Uy, qué buena, güey Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Se cayó el helicóptero No ¿Por qué? Si lo estaban volando No lo estaba ¿Qué? ¿Qué? No No, güey ¿Qué pasó ahí? No se vale No se vale No, hombre, güey Carrera de las Original Riders ¿Le darás algún directo Con el G35 en el Midnight? Claro Con todos los carros Ya se lo saben Con todos los carritos Vamos a estar dándole A topezote, papitos Así, así de simple Todos los carritos A topezote, bien Y Venga, gente Increíble, increíble, increíble Y se marchó Y nos caímos Y nos ahogamos Otra vez, papá No puedo creerlo, güey No puedo creerlo, güey Y vamos muy bien, papito La rica otra vez Dale, dale, dale Venga, ahora voy más rápido, güey De hecho, lo voy a hacer ahora Con Con el teclado, papá Muy bien Muy bien, muy bien Párate, párate, Nico Muy bien No les doy Bueno, no les doy Bueno, a que los de aquí arribita En corto les doy Estos carnalitos Están pegando, gente Me están pegando Me están pegando, papá A ver, a ver, a ver Tú ven pa' acá Ven pa' acá Eliminado Para lanzar la granada De voladita, gente Es lo que quería No, eso no les doy Bueno Viene a su casa A ver, vamos a Vamos a poder darle por aquí Porque no quiere, no quiere Ok, a su casa Tiene un carnal Que no lo veo, güey A ver, hay muchos carnales Muchos carnales No los veo Son demasiado, güey Son demasiado, de verdad Son demasiado, gente Ay, güey ¿Qué pasó aquí? Espérense, espérense, espérense Que se me movió el juego acá Dios santo ¿Dónde está la granada? ¿Dónde está la granada? ¿Dónde está la granada? Y mis granadas Ya no tengo granadas, güey No puedo creerlo No tengo granadas, papá No puede ser, güey No puede ser, güey No puede ser, no puede ser No tengo granada, papis Así que Me quitan mis armas Al final de cuentas Ah, qué fastidio, gente Qué fastidio No les puedo pegar Todos se cubren, güey Todos se cubren ahí Vé, quítate, güey Todos están cubriendo, güey Qué fastidio, en serio Quítate, güey Quítate, papá A ver, a ver, a ver Ya, basta de juego Basta de juego Basta de juegos Basta de juego, papi Basta de juego, dije Basta de juegos Por aquí hay otro, carnal Basta de juego, papi Listo Listo, listo, listo Ahora sí vamos por ese, carnal Gente, en cortinas En cortinitas Dios, no quieren Se cubren todos Qué feo son, güey Te cubras, papito No te cubras Ahí está, güey Rápido, rápido Este carnal También de acá arribita Ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó, papis Ahora sí Este carnal me lo reviento Con esta arma, papi Ay, otra vez Me ando ahí colgando Con los viejos tiempos Bien, persigue al pegorino Vamos por el pegorino Que se nos va, papi Se nos va al pegorino Aquí ya se le saben Que hay enemigos Quieres hacer bien las cosas Volar bien el helicóptero Bien, corre, 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 corre Corre, Leon Iba a decir Leon, güey Correle Pero por qué rayos No te da la vuelta, güey Bien, corre, corre, corre Tenemos balas Bueno, vamos a agarrar la munición de una vez Sobreviviste, pari No es que buena ¿Y tú? ¿De dónde apareciste o qué? ¿Dónde saliste? ¿Quién te invitó a la fiesta? También Nadie te invitó, pari ¿No? Nadie te invitó No tengo vida, eh Cuidado ahí Ven a su casa, men Porque también se iba a bajar del auto Correle, Nico Correle, papá Correle, correle Correle Rapidísimo, gente ¿Y la moto? Aquí está la moto, güey Cree que se me ha desaparecido Bien, ahora sí ya Saltamos bien la rampa, gente Ya se la saben Bien Cálmate Sin trucos, papito Sin truquito No puede ser, güey Sin truquitos Menos más, gente Lo realismo Que es más dejar motos también acá Sin truquitos, gente Recuerden que sin trucos Venga, vamos por Pegorino Venga, vamos por Pegorino Gente, ya anda Ya anda lejos O sea, no, ya anda Ya anda, ya anda Ahora sí se acerca este men ¿No? El Roman Venga, Roman No te veo, papito No te veo Quítate Ya está, gente Aquí, aquí Cuidadito Aquí, cuidadito Controlar bien la moto Perfecto, gente En corto, en corto, en corto Venga, venga, gente La rampa, la rampa La rampa, la rampa La rampa, la rampa Estoy preparado Preparado la rampa, gente Listo Preparadísimo Cuento con el botecito Que no voltea, eh Udío, me disparan a tope Bien, gente Lo tenemos, papá Saltamos al helicóptero Ahí está, güey Ahí quedó, ahí quedó Ahí quedó Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sin problemas Diablos, 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 diablos Disparale a ese carnal, güey No le alcanzo a pegar aquí Ay, güey Me está pegando Oh, lo viste Me está pegando Con lanzacohetes El hijo de su maquinita, güey Oh, lo viste No No ¿Qué es eso? No Ok Ok Ok, el vato se detuvo por allá, güey Ese vato, güey ¿Y ahora? Ah, vale Al final se aterrizamos, no Al final se aterrizamos, güey Ahora sí Vamos por ese carnal, güey Bien, vamos por pegorino 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 Venga, poli Usted no se preocupe Corre, 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 corre Ese pegorino no tiene que irse Lo tengo, lo tengo, lo tengo Gente, a su casa Ya quedó Ya quedó Ahí quedó ¿A dónde ibas, padrino? ¿A dónde ibas, papi? Venga, más sangre y pie realista, güey Quiero dejarme alone Tengo las reglas aquí Me No te pareces tan bien ahí, Jimmy No te arruiné ¿Qué le ha hecho a ti? Quiero a ti, eres inmigrante Dipo Big talk ¿Quieres saber algo divertido? No, realmente La comisión The old families I know some of those guys And they Thought you Were a fat fucking joke Whatever A joke Cousin Yeah You did it Really? I don't know What did I do? But We're done Now we can start making money Really I suppose so We won, man We won Ganamos Pero a qué costo, papis Pero a qué costo Saludos a Wilson Hasta Guatemala La La estatua de libertad Tiene la cara de alguien Esa estatua Ahí está, papitos Es el final Es el final ya, ¿no? O eso creo yo Es el final Es el final del GTA IV Ahora sí Es lo que yo creo Creo, creo, creo Cargando Creo que es el final Del GTA IV, papis Piense Qué cargo, wey Ahí está, wey Oh, lo viste, wey Cómo se ve toda la ciudad, wey Ah, Simón Rockstar Game Digo, Rockstar Nord, papá Producción Ahí está, papitos El final Uno de los finales De los Finales infelices, ¿no? De GTA IV, papitos Porque, pues, son dos finales infelices Y un final feliz El verdadero final, ¿no? El final verdadero Que luego sacamos Pero también hay que Hay que luego sacarlo A ver qué sale, ¿no? Pero Chuladita total, papito Se quedó El final, papis El fin Grand Theft Auto IV, papá Una reverenda maravilla Aquí se supone Que debería sonar una música Pero Al parecer Como quité la radio No hay nada No hay nada, papá Pero increíble, gente Está bueno, papito Está bueno Me gusta que tenga Diferentes finales Y cada uno se saca Con las acciones Que tú haces, ¿no? Y ahí quedó, papá Guardó contenido Fresh Tom está dentro Del restaurante económico Búscalo ¿Qué? ¿Cómo? Ah Ah, ok ¿En serio? Es neta, güey Es neta que ese güey A ver, aquí no pasan Los taxis, ¿verdad? Es neta que ese güey Eh, gente Por cierto ¿Dónde estamos? Estamos en Estamos acá, güey ¿Cómo rayos voy a volver Al otro lugar? Aquí no pasan Ah, por la lancha La lancha Aquí hay lanchas, ¿no? Ahí hay una lancha Bien, vamos a agarrar Esa lancha, gente Estamos en la estatua De la libertad, ¿verdad? Efectivamente Dice GTA IV Exactamente, parino Una reverenda maravilla Ah, entonces ya Lo de la cita era Era después De la misión final, güey Porque, pues, el vato El vato Andaba ahí Se supone, ¿no? ¿Qué edad son? Las 21 del domingo, güey Ese vato se tardó Dos días En ir al restaurante, güey Hola, Rocky Ven el directazo, papito ¿Qué onda? Ahí está, papá Maravilloso, gente Final de GTA IV Reverenda Maravilla Y si quieren que lo pase Al 100, gente Pues Lo hacemos, ¿eh? O sea, pasamos Las misiones secundarias Todo lo que se tiene que hacer Para el 100% No estaría nada mal Porque tenemos El 60 y tantos, ¿no? Bueno, ahorita ¿Cómo tenemos? Ya que tenemos La misión final Ya tenemos El 62%, fíjate Hola, Nancy Bienvenida ¿Cómo estás? Nancy, llegado, papito Gracias por compartir El directito, Nancy Muchas gracias Por el apoyito bonito Te agradece, Nancy, papi Síguenle a su página Nancy.77 Siempre andando Le andando a tope Power Aljetas en Andresito De móvil Y al PUBG Mobile Voy a pedir un taxi, ¿no? ¿Cómo andando? Acá anda el taxi, gente Ah, mira Acá anda Este taxi De la mami van, papitos A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá No Yo le oprimí Yo le dejé oprimido Al triángulo Para agarrar No puede ser, güey No, corre, 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 corre No puede ser Oh, la bestia Ni modo, güey Ni modo, papi No manches, papito Quién sabe Si ahí sigue el vato, ¿no? Gracias, Fiona También por compartir El directo, papito Closet, dice ¿Cómo que closet? Out the closet Ah, sí Sí, 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 sí Sí, sí Sí, realmente sí ¿Qué juego es? El GTA IV, bro GTA IV, Rocky Ahora sí Breach, toma, está dentro del restaurante económico Búscalo Restaurante Aquí está, mira Ah, qué bueno que nos puso aquí de una vez, güey Mira, qué suerte Qué suerte, parinos Ahora sí Entramos Y... ¿Dónde está el vato? Aquí está, ¿no? ¿Es él? No Ahí está, gente Ahí está, Merlo Ahora sí Por fin apareció el carnalito ¿Qué onda? Hey, ¿estás mi date? Gracias, Dios Nunca sabes quién va a aparecer cuando te encontraste a alguien online Sí, todos los tipos de psicos pueden usar la internet Tienes que ser cuidado Soy Nico Así que, Nico ¿Y ahora qué hago? Cuando estés listo, ponte de pie y saca un arma Usa B para levantarte B para levantarte Va, va, va Muy bien Bien Ahí está Eh, ¿por qué se va, güey? Acaba con Fresh Tom Ah, pues nada más es eso Ok Va, ya quedó Ya quedó el carnalito Eliminado Me voy de aquí Quítese, señora Con permiso Ya quedó Eh... Dale piso Ya quedó Es el ni... 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 Niocado Avocado Dice Sí, güey El niocado Avocado No manches, pa Eh... Quería mi abuela Les entiende Ahí está, papito Vamos a escapar de aquí, pares Otra misión secundaria Eh... Hecha y derecha, papá Hecha y derecha Cuidadito aquí Ah, qué bueno que se rompa la reja, güey Qué bueno que la reja sí se rompió, güey Esta no creo que se rompa, sí Ah, güey, me encantan los gráficos Tío, las físicas de este juego Algunas rejas son indestructibles Ya no sirve el carro, ¿qué? Ah, no Es que no quería avanzar Va, va, va Creo que si alcanzó a escapar Ya quedó, gente Escapamos y en un... Ir a un... Este carro que se me hace conocido, güey Creo que ese carro se llama Remington, va El Remington, creo No sé Eh... Qué diría... Ni mi abuela les entiende Ahí está Grande Nancy Que está por aquí Muy bien, Bruce Lo tengo, papi Ya quedó, papá Uy, mira He desbloqueado una misión de Bruce Y al parecer creo que son las carreras, gente, ¿no? Creo que son las carreras callejeras ¿Está aquí cerca o no? ¿Qué está cerca aquí, Bruce? Ah, sí, mira, aquí está cerca Así que no, no, necesitamos agarrar un taxi Creo que aquí cerquita Las tenemos todo tranquilito Todo tranquilito Quítate, 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 quítate Quítate, papá A ver, aquí no hay salida, gente Necesito apuntar, güey Para que me avise el GPS para dónde ir Porque estoy perdido Sí, por acá De este lado Ah, es un desastre en el mundo Como en el San Andresito, güey A huevo ¿Será el Remington este carro o no? No No, nada que ver Bien, vamos por allá Se llama Virgo el carro Virgo Parecido al Remington del San Andrés, güey Bien, vamos a ir directamente con Bruce, gente Que creo que ya nos tiene las, las, sus misiones de las carreras Aparte de que también nos tiene exportaciones Y también tengo que hacer los, ¿cómo se llaman? Tengo que hacer este, las misiones de policía Que también están pendientes por ahí ¿Quién me llama? Nico, es Kate ¿Estás listo de algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Kate? No, no, no había, no había, no había muerto ¿Qué? Gente, no entiendo nada ¿Qué color es? ¿Hola? Claro, Kate I'll be there in an hour ¡Great! See you soon ¿Qué? 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 No, que no había, no había muerto Oigan, gente Ya, ya no entiendo nada De la verdad ¿Qué no había muerto la morra, parinos? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Qué fue? Alguien que me explique ¿Qué ha ocurrido? ¿Resucitó o qué? ¿Resucitó? Oigan, ¿qué onda? Hola, ¿qué tranza? Dile que sí Ahí voy para allá, wey Pero no entiendo, la verdad No entiendo ¿Qué pasó, wey? Dwayne No entiendo nada, gente Es una trampa, a lo mejor No entiendo Oigan ¿Qué es eso, gente? No entiendo nada ¿Cómo que está viva, wey? ¿Por qué, wey? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que está viva, papitos? Alguien que me explique eso Alguien sabe qué onda Supone que, pues Había muerto Y ya pasamos la misión final, wey Ahora, resultó que está viva ¿Cómo, wey? ¿Cómo posible? ¿Cómo está eso? A ver Aquí está, mírenla Aquí está Dos mensajes Aquí está, wey A ver Sí, wey ¿Qué pedo? No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo es que estás viva? No entiendo nada A un sitio que le guste ¿Qué le gusta? Gracias No sé qué le guste, wey A ella, wey Me voy a llevar los pollos, wey Sería un poco raro, ¿no? Llevar los pollos No entiendo, gente De verdad No entendí Qué pedo De la nada Está viva, wey Vamos a ir acá, wey Vamos a ir acá A poner bien chavos Como la Suzuki Bien chavos Como la Suzuki En esta parte, pari No sé, a ver qué sale Ah, no se va No, es acá ¿Es ahí o no? Sí, es aquí Es aquí Es aquí Bien Cuidado con Con los carros Allá Sí, es aquí ¿Verdad? Sí, es aquí Es aquí Es aquí Es aquí A ver qué pasa, wey Nunca Había hecho este rollo Ok, se puede dar vueltas Por ahí Eh, chevo Sí Ah, mira, sí Bien chevo Nos pusimos Cuidado Lleva que ir a su casa Oye, pero la intención Era Era pasar el rato No ponernos bien Bien Suzuki Mi intención Era no ponernos Suzuki Pero pues Ni puedo Gente Y mi carro Me lo robaron Gente No puedo Ni siquiera Caminar Papá Ando demasiado Chevo Bueno más Ando demasiado Chevo Mira Ese carro No está nada mal Ni siquiera Puedo apuntar Y Kate No sé dónde está, wey Se me perdió Gente Se me baja la vida Cada segundo Sé que me Que se me Que me quité El dolor de las Que se me Y que se me quité El dolor de las costillas No, bro ¿Cómo así, papito? Aparte la gripe Tengo en las costillas Y eso Gente No veo nada Ah, vale Ya se me quitó Lo chevo Pero no sé Dónde está Kate Se me ha perdido ¿Dónde anda Kate, papis? Siga aquí adentro Vale, ya está acá Venga, ya quedó Venga, sígueme, sígueme No manches, gente ¿Qué onda con eso, papá? Ando bien Chevos, 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 chevos Hola, papito Venga, súbete Kate Rapidísima Que el vato Nos quiere quitar el carro Y nos vamos aquí Gente, estoy manejando También un poquito mal Porque andamos Más o menos Chevos, eh Ahí está, wey Mira, wey Es que el carro Como que se quiere Voltear al otro lado El negocio sigue manejando Mal, wey Mira, el carro Se me está siguiendo De ladito, papis Ya, ya, wey Ya maneja bien, papá Ya, 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 wey Ya, ya, ya Ya, ya, ya Si, mon, me siento así Siempre cuando me enfermo Chale Y ya consultaste, wey Con un médico Acaba feliz, feliz Oigan, pero la verdad Ya no entendí nada, wey ¿Por qué está viva la mona, wey? No entendí absolutamente Ni por qué está viva No entendí Bueno, ya, ya Ya, ya, ya Al menos la tengo aquí, wey Ya, al menos la llevé a salir, papá Eso es lo importante, no Pero No entiendo Nada de lo demás No sé qué pasó Probar suerte Bésense, hombre Beso No, hombre, papitos Qué mala suerte, wey Oh, yo tenía que hacer eso Yo tenía que acercármele, wey Jefezón Jefezón, wey Yo tenía que haberle me acercado, pa Chalecito Bueno Eh, gente No entendí Absolutamente nada Eh, a ver Qué porcentaje llevo aquí Resumen Eh, estadística 63%, pero la neta No entiendo No entiendo Por qué está viva, wey Se supone que Se había ido, papis No entendí absolutamente nada De verdad Nada de nada Nada de nada Bueno, el juego se fue automático Así que no me pedí yo, pero Pues qué onda con eso, gente No entendí nadito Bueno, gente Los veo en la noche Para transmitir el miniclub No se vayan a perder Va a estar bonito Y a ver qué otro día Le sigo aquí al La muerte de Kate Ven La muerte de Kate Fue producto de la De Wey O sea Sigue Sigue estando muerta Gente Y Y acabo de salir con ellos Un fantasma Qué onda Qué onda, gente No entiendo nada De verdad, wey Se buggeó el juego, wey Se buggeó completamente No entiendo Absolutamente nada Pero bueno Nos vemos en la noche, papitos Cuídense Bye